Cuando visitamos el Sencali nos damos cuenta de qué poquito sabemos o cuánto ignoramos acerca del sagrado maíz. Y eso que somos los hombres del maíz, estamos hechos del bendito maíz. El museo se instaló en una casona que fue molino de trigo y fábrica y depósito de pólvora. En septiembre de 2021 se inauguró el Sencali, palabra por cierto que quiere decir casa del maíz. Tiene ocho salas que hablan de la domesticación y diversidad del maíz, la milpa, nixtamalización, la cocina del maíz, su valor simbólico, el maíz en el mundo, el futuro de este grano y el maíz en el arte. La museografía es de una conocedora del tema, Cristina Barros Valero. Fotos, videos, diagramas, textos, objetos, artesanías y obras de arte se combinan para ilustrarse. Las maravillas que rodean al mexicanísimo maíz. Las fotografías atrapan, atrapan miradas. Una de las alas que más atraen es la que trata del maíz en el arte por lo vistoso de sus piezas. Cuatro pisos repletos de todos los enfoques para apreciar el maíz. Qué bueno que vine al Sencali y qué bueno que puedo regresar cualquier día.